La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, manifestó su desacuerdo con el encarcelamiento de líderes opositores en Venezuela, aunque aclaró que no pretende inmiscuirse en asuntos internos. Rousseff afirmó que los países miembros de UNASUR trabajan para tratar los temas de las manifestaciones en función de llevar la oposición de las partes involucradas a una mesa de discusión y negociación. Nosotros no creemos que la relación con la oposición que sea encarcelada, a menos que sea una persona que haya cometido un delito, si la persona no cometió ningún delito, entonces no pueden cancelarla. Yo aquí te digo que aquí no encarcelamos. Ahora, los temas relativos a los temas internos de Venezuela, yo no puedo mentar por un tema de respeto a la autodeterminación de ellos. La mandataria brasileña hizo referencia al acercamiento histórico entre Cuba y Estados Unidos en el marco de la normalización de sus relaciones diplomáticas. Aseguró que la aproximación puede servir de ejemplo para Venezuela.